Hola, ¿qué tal? Soy Erika Fontalbo, directora del diario El Heraldo, y los saludo desde la ciudad de Barranquilla. Eriza la piel saber que policías y militares de Ecuador han retirado cerca de 800 cadáveres de viviendas en Guayaquil, la capital costera de este país. No hay una prueba PCR o test rápido que certifique cada muerte por coronavirus. Pero en una ciudad abatida por la pandemia que se salió de control, pocos se atreven a solicitar una confirmación adicional. Tampoco hay cómo hacerla. El sistema de salud está colapsado. Otros 631 fallecidos fueron sacados de los hospitales de esta ciudad, de 2.7 millones de habitantes, donde funerarias y morgues están desbordadas. Lenín Moreno, el presidente ecuatoriano, está siendo duramente cuestionado por distintos sectores que denuncian inaceptables demoras en la adopción de medidas drásticas cuando la infección ya galopaba por el suroeste del país. Ecuador, que no tiene cifras consolidadas sobre la real dimensión de la epidemia, y está a punto de sufrir una debacle en su economía con una caída que podría llegar hasta el 7%, no confía en su presidente, que hoy está con el agua al cuello. En otro extremo del vecindario está Nicaragua, donde millones de personas siguen preguntándose por el paradero del presidente Daniel Ortega, a quien no se le ve en público desde el 12 de marzo. Mientras en la comunidad internacional crece la preocupación por la crisis sanitaria y económica que puede asolar a Nicaragua por cuenta del virus, la vida sigue allí como si nada. Y oficialmente se habla de solo una decena de contagios, todos importados. No se ha decretado una cuarentena y ni siquiera se han suspendido actividades masivas. Ortega, ausente de la gestión que demanda la COVID-19, genera una enorme desconfianza dentro y fuera de su país, donde se le acusa de manipular los datos. Dos caras de una misma moneda. Hay muchas más que ilustran la crisis de confianza que sacude al mundo en este momento crítico, en el que los desaciertos de los gobernantes están dejando aún más expuestas sus debilidades y profundizando la desorientación de las personas que además siguen recibiendo conceptos equivocados de quienes persisten en descalificar las voces de los científicos. Qué agotador resulta este escenario en el que las torpezas, necedades, mezquindades, corruptelas e intransigencias de quienes deberían dar ejemplo con sus actos, terminan por erosionar la confianza de los ciudadanos que hoy están confinados, pero no será así para siempre. Así que, unidad y liderazgo. Desde el Heraldo, seguimos en contacto.